Siento que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que sin tu amor te moriría. Y yo te diría, siento que no me quieres, cuando todo el mundo sabe que sin tu amor te moriría. Cuando una mujer te dice que te viene a toda muerte, te preparando el gloria, porque seguro que muere. No sé si es casualidad o si hay cosas del demonio, que lo que siempre se muere por culpa del matrimonio. Y el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio. Cuando una mujer te dice que te viene a toda muerte, te preparando el gloria, cuando todo el mundo sabe que sin tu amor te moriría. Y yo te diría, siento que no me quieres, cuando todo el mundo sabe que sin tu amor te moriría.